Y ya de hoy chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy les voy a estar haciendo el video de la mudanza en Tokaboka Y también en Tokaboka Si coge esas cosas, es que soy yo, mirando el colchón Suficiente Ahí estoy loco El lugar a donde vamos a mudar será aquí Somos de la casa de la playa, la que tiene como la palmerita a estas casas Que solo tiene una adentro, pero es bien bonita y chiquita, sencillita Vamos a empezar con los furros Tengo unos furros de casi toda la casa Los furros son 4, 4 Ay chicos, voy a tener que tener un poquito de no paz ¡Luna, entra! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, su papá? Ven acá, ven acá ¿Qué quieres? ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta! ¡Van a buscar la niña! ¡Mi amor, el no está ahí! ¿Quién es? El no... El no... El no está ahí, Luna El no está ahí El no está ahí El no está ahí El no está ahí, mi amor momento de pausa de bossa y 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 bañar así que voy a hacer una mini pausa